Bueno Víctor, gracias por conectarte. Estaba comentando acerca de lo que se espera, por ejemplo, para mañana aquí en Miami. Se espera la presencia de varios artistas y se cree que efectivamente va a ser una especie de concierto. Ayer fue criticado por varios de los integrantes del régimen venezolano diciendo que iban a hacer un concierto como el que hicieron en Cúcuta en el año 2019, que iban a intentar repetir la historia de lo que pasó en 2019. Y bueno, vimos cómo ayer Maduro reclamaba lo que decía Lele Pons, la reconocida influencer venezolana que vive aquí en Estados Unidos prácticamente hace muchísimos años toda su vida. Llegó muy chiquita aquí a Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto, Víctor? Bueno, la diferencia entre Lele Pons y Nicolás Maduro es que Lele Pons sí puede demostrar que nació en Venezuela. Eso es lo primero, ¿no? Y una de las cosas más importantes. La segunda es que pasamos de los influencers tibios que no querían dañar su perfil a que, bueno, gente como Lele Pons, que es una de las influencers más importantes de, no sé, latinas del mundo, definitivamente tiene 54 millones de seguidores y el alcance de su cuenta debe ser de unos 54 más. Así que que ella esté comenzando con María Corina Machado en su plataforma, hablando acerca de lo que ocurre en Venezuela, preocupada por las detenciones arbitrarias, por tantos jóvenes que han perdido la vida, han sido asesinados en el 29 de julio, después de las elecciones, un niño de 15 años, y hay, bueno, una larga lista de jóvenes que están siendo empujados por Nicolás Maduro y por su círculo cercano a, él mismo lo ha dicho, a penales como Tokuyito. Entonces es muy importante que Lele Pons esté tomando parte como venezolana y además le da un ejemplo al resto de las personas, que todas las personas que están conectadas ahora mismo con nosotros pueden aportarle al país en este instante. Si ustedes se han preguntado qué puede hacer, bueno, lo que pueden hacer es retuitear información, contarle al mundo qué es lo que está ocurriendo y, por supuesto, tratando de que sus amigos, sus seguidores, sus familiares estén unidos, luchando por una Venezuela en democracia, una Venezuela próspera, que es lo que es la diferencia entre los que desean quedarse y los que ganaron las elecciones el 28 de julio. Los señores del mundo, González Urrutia, que envió un mensaje bien fuerte en el día de ayer, pero, por supuesto, en su tono, con sus palabras, muy sosegado, muy tranquilo, y la líder de la oposición, que María Corina Machado, que dijo claramente ayer el presidente Lula. Víctor, déjame hablar, ya de todo eso yo hablé, oye, yo todo eso lo dije, ya, ya, listo, no hablemos más de noticias, de noticias ya, ya todas estas noticias yo las vi, lo que quiero es hablar un poco acerca de este tema con la presencia de Lele Pons y de otros artistas, sobre todo artistas musicales, es decir, cantantes. Ahí está, Daniel, va a estar ahí, va a estar en Daniel. Déjame terminar de preguntarte, déjame terminar de preguntarte, Dios, óyeme, escúchame, alguien comentaba aquí, y me llama la atención, y quiero, por cierto, hacerte esa pregunta, tomando en cuenta de que lo que tú manejas es esta área, justamente. Es el momento para hacer un concierto, o sea, porque es el momento para hacer un concierto. De la presencia de estos artistas, me imagino que va a haber, no sé si hay, me imagino que alguien van a cantar, pero no estoy seguro si es un concierto como tal. A mí me invitaron, me dijeron que fuera, por supuesto, yo pensaba ir igual como cualquier ciudadano aquí en Miami, pero no sé si ahí está previsto un concierto como tal. Yo sé que tú tampoco tienes esa información, porque yo que estoy aquí no tengo información de que va a haber un concierto, solamente, pues, ahí está esta actividad allí en Miami. Pero te pregunto, ¿a dónde voy? ¿Es prudente hacer un concierto en estos momentos? Es prudente hacer cualquier tipo de manifestación a favor de la causa de la Venezuela libre. Es prudente hacer cualquier tipo de manifestación. Desde un retweet, opinar, hablar de política o hablar de entretenimiento, de la canción, las canciones de Danny Ocean dedicadas al tema, la canción en la que aparece la voz de María Corina Machado, que seguramente va a ser presentada este 17 de julio, ahí en Miami. Tampoco tengo los detalles, simplemente tengo la misma información que todo el mundo, uno no se ha revelado demasiada información con respecto al tema, pero allí, en uno de los posts más recientes de Lele Pons, había unas 10 fotografías de personas, de artistas que van a estar participando, influencers, con los que se van a encontrar ahí en Miami, que es donde está la concentración de venezolanos más grande. Pero que sí es prudente hacer conciertos, por supuesto que sí. El mensaje que llegue a los jóvenes de la manera en la que tienen que llegar. Ahí veías a María Corina Machado hablando en una entrevista exclusiva que le dio esta semana a Lele Pons, habló con Molusco la vi ayer, estuvo hablando con Chente también, que son un par de influencers puertorriqueños muy conocidos, con muchísimos seguidores, para llegar a ese público que está pendiente de los medios sociales, que ya no deberíamos seguirnos llamando redes sociales, sino medios sociales, como lo hemos hablado tú y yo desde hace muchísimo tiempo. Los jóvenes que están conectados a través de estos medios, que no se conectan ya con los medios tradicionales, o que lo hacen muy poco, esporádicamente. Entonces, si están allí, María Corina Machado y su equipo están haciendo un trabajo realmente brillante para mantenerse conectados con la juventud, con la gente que está allí conectada, pues, en línea. Y sí, un concierto es perfecto para este momento. Cualquier manifestación. Muy bien, te respeto tu posición y un poco también entendiendo ese punto de vista. Me comentan, y es verdad, hoy tiene previsto conversar con María Corina, con Ladibaza, que también es otro venezolano que es influencer en las redes sociales. Tengo entendido que, si no me equivoco, a las 5 de la tarde, a través de su cuenta en TikTok, va a tener un live con María Corina, Ladibaza. Bueno, sí, de varios artistas, como tú bien comentas, la semana pasada hablábamos, o antepasada hablábamos, de la, bueno, de la tibieza de algunos artistas, de no querer apoyar todo este proceso de cambio que vendía para Venezuela, de quedarse callados o de ser cómplices un poco de todo esto. En cambio, otros, como bien has comentado, pues más bien han hecho todo lo contrario, se han manifestado abiertamente y más bien han apoyado y ahora, pues, apoyarían con esto. Repito, esto no es seguro de que haya un concierto como tal, pero me imagino que si son artistas y son compositores y cantantes, posiblemente algo va a salir de allí. Debería haber un concierto con Dani Oshan, por lo menos quien tiene este tema en promoción y que se ha visto bastante ligado a la causa. Una de las cosas que siempre le ha salido bien al régimen es separar a los que estamos fuera de Venezuela, a los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, de los que están dentro. La semana pasada me preguntabas cuál era el objetivo de Maduro al atacar a WhatsApp, al atacar a X y evidentemente Maduro lo que quiere, y te decía, es terminar de desconectar, secuestrar por completo a los venezolanos que están dentro del país y tratar de, bueno, de atacarlos, de alguna manera, seguir desarrollando, implementando, instaurando su dictadura, manteniendo los separados de nosotros un poco, con el ejemplo de Cuba. Y ellos han logrado eso varias veces. Han logrado que los venezolanos que están afuera comiencen a decir, bueno, pero si tengo una vida aquí, ¿por qué tengo que estar conectado con mis redes o ayudando a la gente que está dentro? O sea, hay personas que se me han acercado en todo este tiempo, sobre todo antes de la pandemia, para comentarme, no me siento bien, tengo que desconectarme de Venezuela de alguna manera. O sea, a ellos siempre les funcionó esa estrategia. Pero creo que también ayudaba al tipo de liderazgo al que se estaban enfrentando en esos momentos. Pero ahora, es imposible que les salga bien esa estrategia de secuestrar a los venezolanos, de mantenerlos incomunicados, decirle a todo el mundo, no puedes tener WhatsApp, vamos a desconectarlo de las redes sociales por dos cosas. Una, para que no se enteren de estas conversaciones, para que no se enteren de lo que está ocurriendo. Y la otra, muy importante, y el problema contra WhatsApp, es para que no puedan enviar los videos de los abusos que cometen las fuerzas, qué sé yo, paramilitares, colectivos. Pero igual llegan, ¿sabes? Gracias a Dios. Claro, es que en la era de la información siempre van a llegar. El problema que tiene Maduro, yo te lo comentaba también la semana pasada, de repente no tan ampliamente, es que él no maneja el tema. En realidad, sabemos que él tiene bastante deficiencia, y una de ellas es que él no maneja el tema. Por eso él dice, no, no puedes utilizar WhatsApp, tienes que utilizar Telegram. Bueno, resulta que WhatsApp y Telegram es lo mismo. Son dos compañías distintas, pero puedes hacer exactamente lo mismo. Si tienes Telegram, una de las cosas que a él no le conviene, es que envíes información, pues con Telegram puedes hacerlo mucho más rápido, y con videos le da lindísima resolución. Entonces, parte de esa estrategia que siempre ha utilizado el régimen, de tratar de mantenernos peleando entre los que están adentro, con los que están afuera, o de que los que están afuera no ayuden, no den a conocer qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro país, no le va a funcionar en este momento. Creo que todo el mundo está bien conectado, los venezolanos, que podemos ser la voz de quienes ya no pueden levantarla dentro del país, sentimos un compromiso realmente fuerte. Y, les repito, no importa si usted tiene 100 seguidores, 20 seguidores, 80 seguidores, haga el trabajo, sienta, se parte de todo el movimiento, y dé a conocer lo que está ocurriendo dentro del país en este momento, en el que Nicolás Maduro está tratando de robarse las elecciones, que perdió por más de 4 millones de votos, y eso que no permitió, secuestró el derecho a votar de 8 millones de venezolanos que estamos fuera en el país. Así es. Bueno, mi querido Víctor, me gustaría hablar de otro tema que creo que ha sido muy importante en las últimas horas con respecto a las noticias del mundo del espectáculo, y es esta información que fue publicada en el día de ayer, donde se habla de 5 personas detenidas por la muerte del reconocido actor Matthew Perry, o Rida, el año pasado, en 2023. Cuéntame qué información tienes acerca de esto, de lo que se ha investigado, de lo que está pasando con respecto a la muerte de nuestro querido Friend, nuestro querido, ¿cómo era aquel personaje que tenía él ahí en Friend? Chandler, Chandler, Chandler. Chandler Big, Chandler Big. Correcto. Sí, el fiscal Martín Estrada estuvo ofreciendo una rueda de prensa desde la corte de Los Ángeles, en California, donde ya saben que falleció en una piscina de hidromasaje nuestro queridísimo Matthew Perry en octubre. Estamos casi a un año de ese momento en el que, esa fecha en la que falleció Matthew Perry en una mansión que le acababan de entregar unos meses antes, en Pacific Palisades, donde tiene allí la vista de la playa de Malibu. Y estas personas que se asociaron, asociaron para delinquir, son cinco, uno de ellos, su asistente. Yo lo había visto en varias entrevistas en Access Hollywood, en estos medios americanos. Kenneth Iguamasa es este asistente que, bueno, desgraciadamente, no solamente era que le proporcionaba queramine o ketamina, sino que se la inyectaba y el mismo día de su muerte se la inyectó en varias oportunidades. Él se conspiró con, él conspiró con un conocido de, de otro conocido, pues aparte de él, que era asistente personal de Matthew Perry, un conocido llamado Eric Fleming, con una drug dealer que tiene un nombre, se llama Yasmin Sanga, a la que le dicen la reina de la ketamina, la tipa con pinta de... Disculpa que se interrumpa, Víctor. ¿La ketamina se utiliza, tengo entendido, que es como para controlar la depresión? Sí, la depresión, la ansiedad... Sí. Ya, ya. Y él la usaba, él la usaba, pero la usaba, el punto estaba en que no estaba medicada totalmente, o sea, no estaba, no tenía una orden médica para comprar esa medicina. O sea, el punto está en que él tenía, estaba en medio de un tratamiento, con el que le suministraban dosis de ketamina, varias veces al mes, pero el problema es que toda esta ketamina, al estilo de lo que le ocurrió a Matthew Perry, es un poco lo que le ocurrió a Michael Jackson. Estas tres personas se unieron con dos médicos, uno de ellos se llama Mark Chávez, un médico de San Diego, que es socio de Salvador Plasencia, un médico que trabaja en un centro de urgencias de calabazas, allí muy cerca de Santa Mónica, Malibu, Pacific Palisades, en esa área, en esa área donde viven las Kardashians, Justin Bieber, toda esa gente vive en, todos ellos viven en calabazas, y allí está el centro de urgencias donde trabajaba este tipo, este doctor, Salvador Plasencia, y el de San Diego, Mark Chávez, y bueno, entre todos ellos, le vendieron 55 viales de ketamina, le cobraron a Matthew Perry unos 55 mil dólares. De hecho, 25 viales se los habían proporcionado antes del mes de octubre, y el mes de octubre le dieron 25 más. Es decir, Se trataba, Víctor, de una banda criminal clandestina. O sea, la banda criminal clandestina es porque, yo me imagino que Eric Fleming, que no tengo mucha información de él, que es muy amigo de Matthew Perry, me imagino que él también es drug dealer, me imagino. Entonces, se alían con esta mujer llamada Jasmine Sanga, que es la reina de la Katamina, que también en una zona llamada North Hollywood. A ver, a ver si lo que lo entendí, y discúlpame, Víctor, que estoy tratando de comprender un poco. O sea, no es que intentaron asesinar a Matthew. Lo asesinan por error. En realidad lo asesinan por error. Se dice muerte accidental porque la muerte es por inmersión, ¿verdad? Lo encontraron flotando boca abajo en la piscina. Entonces, la muerte es accidental, pero cuando le hacen los estudios, descubren que hay altísimas dosis de ketamina y que no se corresponde con el tratamiento que él llevaba. Porque la ketamina desaparece de la sangre en unas horas. Y resulta que el tratamiento... ¿Estas personas que están detenidas pudieran ser implicadas en la muerte? Pueden estar implicadas en la muerte. Unos van a tener... Bueno, por ejemplo, el médico más importante, Salvador Plasencia, salió con una fianza de 100 mil dólares, pero él va a enfrentar cargos hasta por... Él podría obtener una condena de 120 años de cárcel. ¡Wow! Es decir, va a librarse de esa condena para Salvador Plasencia, va a ser difícil. ¿Y por qué? Bueno, primero porque es médico, porque utilizó su licencia médica para distribuir ketamina y además por los mensajes de texto o mensajes de WhatsApp, que le encontraron en sus teléfonos. Él decía, vamos a ver cuánto está dispuesto a pagar este imbécil por la ketamina. Es uno de los mensajes que le encontraron a él y lo mencionaba Martín Estrada y una de las pruebas que demuestra que todos ellos sabían que, bueno, se estaban aprovechando de un adicto y que en cualquier momento podía fallecer. Es decir, no es un asesinato directo, no fue que dijeron vamos a matarlo, pero como en el caso... Un homicidio culposo. Culposo, sí, un homicidio culposo. Vamos a ver de todas maneras... Claro, porque Martín muere, como tú bien decías, en el jacuzzi o en la piscina de su casa, ¿no? Sí. Porque se ahoga. Porque es que se ahoga. Lo que te genera esta medicina, esta ketamina, es que te adormece. Entonces, claro, altas dosis me imagino que se habrá quedado dormido. Es lo que entiendes. Sí, pero también es un psicotrópico. O sea, también tiene... O sea, también tiene... Pero sí, te adormece, te... Como que hace más lento los latidos del corazón. O sea, tiene una serie de características que no te permiten defenderte cuando estás drogado con ketamina. Wow, qué triste, Vare, de verdad. Porque imagínate tú el hecho de que una situación difícil, tratas de controlarla, digo, la depresión, la tratas de controlar y terminas haciéndote adicto a un medicamento que termina acabando con tu vida por el exceso, ¿no? Claro, y el problema de Matthew Perry no es que él simplemente comenzó a utilizar ketamina en contra de la depresión. Era como si lo utilizaras tú o yo. ¿Recuerdas que él era un adicto a las drogas en medio de Friends? De todo su momento más importante de éxito. O sea, en medio de todo eso, él dijo, de hecho, en varias declaraciones, dijo que no recordaba años de lo que le había sucedido en varios años de Friends, porque siempre estaba drogado. O sea, y que, de hecho, ver los capítulos de Friends no le gustaba porque él llegó a determinar aquí que está consumiendo tal droga. Y en este periodo que estaba más gordo, o sea, más hinchado, estaba consumiendo tal droga. O sea, decía que eso lo deprimía. Y una vez vi una declaración de Matthew Perry, mucho antes de morir, donde él contaba que a veces rentaba una habitación de hotel y se metía allí a ver televisión y no salía en semanas. Porque no quería que la gente lo reconociera, no le gustaba que la gente viera y le preguntara, o sea, que estaba gordo, que estaba inflamado, hinchado, perdió los dientes como parte de la adicción a la heroína. O sea... Fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Mira, Víctor, te pregunta... Yo aquí que nosotros amigamos a toda esta gente porque son muy exitosos. Y bueno, fíjate, estaba estrenando una mansión y su mismo asistente le había inyectado ketamina varias veces el día que falleció. Michael Jackson falleció en una super mansión que está ubicada en Beverly Hills. Y tú dices, wow, la vida de Michael Jackson, me encantaría, ¿sabes? Tener un éxito como ese. Pero en realidad se meten... Entran en un... En una especie de... De auto-destrucción y de conexión con las drogas que... Víctor, por aquí te preguntan que cuentes lo de la drug dealer. No sé, empezaste quizás... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, la drug dealer que se llama Yasmin Sanja o C-Sanja. Esa Yasmin Sanja tiene 41 años y es la reina de la ketamina de North Hollywood. Así la denominan, la llaman así, la reina de la ketamina y una drug dealer. Yo me imagino que Eric Fleming, que es amigo de él, era una especie de drug dealer que lo conectaba con toda esta gente del bajo mundo y el asistente se llama Kenneth Iguamasa, que fue el que le proporcionaba la droga y se conectó con todos estos dos doctores, Salvador Plasencia y con Mark Chávez para comercializar o obtener dinero, obtener ganancias de la adicción de Matthew Perry. Algo súper, súper triste. Yo, en algún momento, hace, cuando se armó toda la laraca de Will Smith, decía, bueno, ¿cómo manejan tan mal el tema de la crisis que tiene? O sea, la crisis de reputación. Pareciera que esta gente que se convierte en asistentes de estas estrellas tiene unas características que pareciera que no son conocedores del área de la comunicación o del área de la relación pública. Definitivamente no, porque, fíjate, son asistentes que terminan complaciéndolos con sus adicciones más bajas y, bueno, se meten en este tipo de operaciones, ¿no? Sí, Víctor, una pregunta que te hace alguien aquí y de verdad me hizo pensar, oye, ¿cómo se llegó a toda esta historia? O sea, que cuando muere Matthew Perry comienza la investigación y digamos que ahorita es que... Sí, porque Martin Estrada es el fiscal federal, el fiscal encargado, de la investigación, una vez que descubren que Matthew Perry tenía altas dosis de ketamina, como saben que es un... un medicamento que no puede obtener cualquier persona, como tenía dosis tan altas, entonces dijeron que lleguemos de una vez a quién... ¿Dónde está el drug dealer? ¿Dónde está... ¿Cómo fue la distribución? ¿Cuál fue el último asistente que estuvo con él? Yo recuerdo haber visto a Kenneth Iguamasa diciendo que él no estaba ahí porque él salió a... o a los asistentes, es decir, porque había también una chica que declaraba, voy a buscar esa información esta tarde, diciendo que ya el asistente no estaba ahí porque estaba buscando unos lentes, un teléfono celular que le había llegado, lo inyectó varias veces y lo dejó solo, sabiendo cuáles son las características de una persona que consume este tipo de fármacos que son gravísimos. Por eso era que en la reunión de Friends Matthew Perry hablaba tan lento. Claro. estaba drogado, aunque decía que estaba limpio y de hecho dictaba, no dictaba conferencias, pero enviaba mensajes con respecto a las personas que estaban entrando en adicciones, tratando de darle el ejemplo y al mismo tiempo él seguía conectado y tratando de salir de ese infierno, pero bueno, no podía y no tenía tampoco nadie enfrente que el mismo asistente o un asistente serio que le dijera, ¿sabes? Si vas a hacer el tratamiento y lo demás, aquí no puede estar consumiendo que también y que se va a meter en ese líquido. Se encuentran personas a las que pueden manipular y logran tenerlos drogados y terminan muriendo así. Whitney Houston es un gran ejemplo de eso. Aaron Carter hace nada, se murió ahogado también. La semana antes pasada, ¿cómo se llama este chico de High School Musical? Se me acaba de olvidar. Ayúdame, mi amigo. ¿De cuál? Mi protagonista de High School Musical. ¿Cómo? ¿Cuál es High School Musical? Zac Efron. Zac Efron. Zac Efron lo encontraron en México en una piscina y se estaba ahogando. No era porque estaba nadando. Ya, ya, ya. No hay más detalles acerca de eso, pero no era porque estaba nadando. Estuvo enciente de natación en la piscina. Ya. Entonces, Aaron Carter, el hermano de... O sea, la música... De Nick Carter, sí. De la música, el hermano de Nick Carter también se ahogó drogándose. Michael Jackson es el ejemplo más importante de todos que murió totalmente medicado. Y estos doctores la verdad es que no tienen compasión estos doctores, porque estos doctores por la distribución de metanfetamina son los grandes culpables de esa gigantesca cantidad de personas sin hogar que tenemos en Los Ángeles adictas a las drogas que luego no pueden salir de allí. Y todo eso comenzó. Toda esa fiebre o... ¿Cómo le decimos? Epidemia de metanfetaminas comenzó gracias a los médicos como muy bien lo podemos ver en la serie de televisión que tenemos en Netflix, en Maxi, en otras cadenas. Así que, bueno, en este caso de Matthew Perry Piki se extiende. Ahora vamos a ver la fecha del juicio, cuándo será el juicio, cuáles son las condenas, Eric Fleming y Mark Chávez, el doctor de San Diego y Eric Fleming son los que tienen las condenas más bajas. Salvador Plasense podría enfrentarse a 120 años de cárcel porque lo hizo lo hizo con saña en sus mensajes. Eran mensajes de desprecio hacia él, llamándole imbécil. El asistente también va a tener unos 15 o 20 años por inyectarle la droga y por distribuirla y Yasmin Sanja, que es la reina de la ketamina en Los Ángeles, en North Hollywood, también va a tener una, se enfrenta a una condena como de 20 a 25 años o cadena perpetua. Sí. Bueno, mi querido Víctor, debo concluir, te agradezco mucho como siempre, me están preguntando mucho acerca de la información que ha circulado de la muerte de la ciclista venezolana. la real. No la, no puedo confirmarlo. Sí, bueno, hay un periodista, sí, Sergio, fíjate, hay un periodista venezolano cuyo nombre no recuerdo, creo que es Ibrahim López, primero, yo conozco, fue el primero que... es el que ha divulgado la información, pero de hecho él mismo dice que es información que no está confirmada. Bueno, pero vamos a decir que en varios portales hay ya información acerca de la muerte o supuesta muerte de Daniela Larreal. Recuerden que Daniela Larreal fue una de las ciclistas más importantes de Venezuela, fue una muchacha, bueno, ya tiene 50 años, pero en su momento fue una muchacha apoyada bajo la administración de Hugo Chávez, le tenía un sueldo... Lo que quiero decirte, Víctor, disculpa que te interrumpa, nada más, porque es que me están diciendo, me están preguntando, me están insistiendo, aunque que dicen que ESPN también da la misma información, es decir, dicen exactamente lo mismo, de que no está confirmado, que la información está, que efectivamente hay la posibilidad de que esto sea así, pero que no han podido confirmarlo, así que... Bueno, su compañero de trabajo está trabajando en un hotel de Las Vegas y su compañero de trabajo dice que se ausentó desde el lunes y que no respondía llamadas y hay un mensaje de alguien en las redes que dice que fue quien la encontró en su casa y sí, no hay más información, sino... Yo prefiero esperar a que se confirme la información para poder decir que esto ocurrió, así que mientras no esté confirmada, yo prefiero no decir, o sea, es terrible decir, ah, y creo que se murió tal persona, no, no, hasta que no me digan efectivamente esto ocurrió, pues hasta ese momento yo no prefiero no decirlo, ¿ok? Lo estoy comentando porque muchas personas me han preguntado y de verdad que no hay todavía una confirmación de esa noticia. Víctor, te agradezco, como siempre, permitirme estar aquí. Fuerte abrazo, gracias por toda la información que nos brindas, como siempre, sobre todo con este tema que hablábamos acerca de la muerte de Matthew Perry, gracias, seguimos en contacto y bueno, mañana en Los Ángeles hay actividad, hay protesta, lo sabes. Claro, por supuesto, en todo el mundo hay protesta, en todo el mundo hay actividad, Los Ángeles nunca se queda atrás, recuerda que Los Ángeles fue uno de los sitios donde nos ofrecieron una cantidad de venezolanos maravillosos que hay aquí, nos ofrecieron la oportunidad de participar en las primarias y cada vez que hay una actividad electoral, así no sea aceptada allá en Miraflores, los venezolanos en Los Ángeles se organizan y la llevan adelante, este fin de semana nos vamos a encontrar con esa gran cantidad de venezolanos que están en Los Ángeles y por cierto y para concluir una información que tiene que ver con todo esto y con un atraco que hubo en Rodeo Drive, en Rodeo Drive es una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, hay un hotel llamado Beverly Wiltshire, conocido porque apareció en la película Riri Woman entre otras y resulta que había un señor creo que era un turista con un reloj de un millón de dólares sacaron unas armas para robarle el reloj encontrar atraparon a los ladrones choros estos y entre las armas que tenían una de las armas había participado en el asesinato de un policía y resulta que estos tipos a los que atraparon en el Beverly Wiltshire robándose ese reloj en Rodeo Drive con armas cosas que no suele verse en ese sitio pertenecen al tren de Aragua y la información está en ABC pueden buscarla en la cuenta de Instagram de ABC nos vemos el próximo nos vemos pronto gracias Víctor como siempre un fuerte abrazo seguimos en contacto